El negociador Acabe de sacar ese decreto Y hay dos escollos principales Yo diría Que está negociando el ministro de Guindos Con Luis Garicán en nuestro equipo Uno de ellos es que Ciudadanos quiere que se pueda cobrar el dinero en efectivo Es decir, aquello que te ha reconocido En los tribunales Que no solo tengas que amortizar deudas Sino que el afectado pueda decidir cobrarlo en efectivo Y dos Que no renuncie a ningún derecho en los tribunales Es decir, si yo me acojo al arbitraje Tiene que ser voluntario, ágil Y garatubito Si hay acuerdo Bueno, pues hay acuerdo entre las partes Y puedes cobrarlo rápidamente Pero si alguien quiere reservarse el derecho a ir a los tribunales Pues puede hacerlo, ¿no? Esos son los dos escollos principales Le hemos pedido al gobierno que haga eso Que pueda cobrar en cash No solo amortización de deuda Como quieren los bancos Y también ese es derecho Si eso pasa Si el gobierno acaba rectificando en esa línea Podremos apoyar el decreto ley en el Parlamento Y eso es buena noticia para millones de familias Porque podrían cobrar inmediatamente en su entidad financiera Lo que les deben de esas cláusulas Bueno, pues ya sabemos en qué están Justo ahora De qué están hablando Sí, yo creo que en 24 horas habrá que resolver en un sentido u otro A ver si llega el viernes al Consejo de Ministros Y el PSOE, lógicamente También tiene que decir la suya Y hablando de negociadores Pues tendrá que sumarse, espero A esa solución ágil, rápida y gratuita para los afectados Bueno, vamos por partes Porque hay muchos asuntos que quiero hablar con usted Y poco tiempo Un par de ellos Está en la portada de todos los periódicos Conferencia de presidentes, por un lado Y por otro lado la Constitución Europea La amenaza de la Unión Europea con el Brexit Y más asuntos También quiero preguntar por la próxima Asamblea Nacional Que va a celebrar su partido De hecho, por ahí empiezo ¿Dónde se va a celebrar? ¿Saben ya? Bueno, en Madrid seguro Porque es lo que hemos convocado Lo que pasa es que es verdad que estamos cerrando la ubicación y el auditorio Por las características de una asamblea extra Bueno, no me voy a enrollar aquí Porque necesitamos un auditorio más grande Otro para redebatir los diferentes temas por ponencia Pero lo que sí que está claro Es que será el sábado y el domingo 4 de febrero Y previamente las primarias para presidente y ejecutiva Que serán la semana que viene Bueno, seguida entramos a fondo en cuestiones de ese congreso de su partido Pero actualidad, conferencia de presidentes Fundamentalmente de los 12 puntos de preacuerdo Está el asunto de la financiación autonómica En opinión de Ciudadanos En su opinión ¿Qué cambios habría que hacer Para que la financiación autonómica Fuera justa y equilibrada para todos? Bueno, en primer lugar Es buena noticia que el PP Después de más de dos años De incumplir la ley de financiación autonómica Pues al no tener mayoría absoluta Ahora tenga que negociar Es lo que hablamos De que la mayoría simple Le sienta bastante bien a este país Porque nadie puede imponer su visión De hecho, en esa conferencia de presidentes Había otra característica Había mucha gente que decía Había buen ambiente, había diálogo Hombre, qué remedio, ¿no? Solo había uno con mayoría absoluta De todos los que habían ahí sentados Que se fijó Pues claro, todo el mundo depende del de al lado Todo el mundo depende O del PP del PSOE O de Ciudadanos O el PSOE de Ciudadanos O el PSOE con el PP Con lo cual se ha producido Una nueva etapa política En la que el diálogo es obligatorio El diálogo es mecanismo necesario Para solventar problemas Dicho eso Yo creo que tendría que haber una caja común Donde la educación La sanidad o la dependencia Fueran blindadas Con garantía Para que en ningún rincón de España Nadie pueda dejar de acceder A esos derechos fundamentales Y después Creo que también tenemos que ser mayores de edad Porque ya llevamos treinta y tantos años Estado autonómico Y que las autonomías Por un lado Tengan corresponsabilidad fiscal Tengan sus tramos de impuestos autonómicos Pero también Tomen decisiones Pongo un ejemplo Si quieres tener Seis televisiones públicas Bueno, pues eso cuesta un dinero, ¿no? Y hay que pagarlo De los impuestos autonómicos Si quieres tener policía autonómica O no la quieres tener Si quieres tener Otras entidades Consejos comarcales Más empresas públicas Bueno, eso Lo que no puede restar De ninguna manera Es la caja común Eso tiene que ser Yo creo que cada comunidad autónoma Que gestione Y tenga un modelo, ¿no? Porque que cada ciudadano sepa Quien le baja Y quien le sube los impuestos Quien tiene más coste Del dinero Más coste de carga Al dinero público Y menos Entonces la política fiscal La política de la administración pública Yo creo que tiene que ser Más autónoma En ese sentido, ¿no? Eso es lo que hay que debatir Se ha creado una comisión de expertos Yo, siendo muy cautos Y muy prudentes Crear una comisión de expertos Con un experto por autonomía Pues bueno Yo creo que Babel Va a ser un ejército Al lado de aquello, ¿no? Porque es decir Vamos a tener Seguramente La visión de cada uno De los autonomías Pero han acordado acordar Han acordado por ese acuerdo Sí, no, no Que nosotros En el acuerdo de investigación Le pedimos al PP Que convocara esta conferencia Y que el primer tema fuera este Con lo cual Estoy satisfecho De que se ponga en marcha Pero Bueno, se han dado un año de margen Y un experto por autonomía Espero que no defienda los intereses Solo de cada autonomía Si no podamos tener un modelo común Porque claro Si no A ver si hemos quedado Una comisión de expertos Para aquí a un año Decir que no hay solución Bueno, pero en esto de los números Mejor expertos que políticos ¿No o no? Bueno, yo soy partidario Pero si puede ser Que sean expertos propuestos Independientes o por el gobierno Es decir, el gobierno de España Tiene que liderar esto O sea, Rajoy Ya sé que no le gusta A veces tomar decisiones Pero aquí No se puede escapar Es decir La financiación autonómica La propuesta final Tiene que ser del gobierno A las comunidades Y las comunidades Pueden matizar Pueden hacer enmiendas Pero hombre Lo digo porque esto de Envíaselo a los expertos Y si no hay soluciones Que esto es un lío Pues bueno Yo creo que llevamos ya Dos años pasados De la ley de financiación autonómica Es un tema importante Y a mí me gustaría Ojalá Ojalá de esa comisión Se ha dado un documento De consenso Pero de momento Se ha creado esa comisión Dos ausencias La del Nacario Ibasco Ñigo Urcullo Y la del presidente De la Generalitat Carles Puigdemont Por eso le quiero preguntar Por el asunto de Cataluña Y por esa operación De diálogo Que ha abierto El gobierno en Cataluña ¿Cree usted Que esa operación De diálogo Tendrá efectos positivos? ¿Valdrá para Servirá para algo? Bueno Yo creo que En primer lugar Que no estén Puigdemont y Urcullo Creo que es una irresponsabilidad Por su parte Porque tienen que ir Al puesto de trabajo El puesto de trabajo Ayer estaba en el Senado Y en la conferencia Presidentes La jefa de la oposición En Cataluña Que sin esas rimadas Pues ayer mismo ya Se dirigió al gobierno Para decir Bueno Si se ausenta El presidente De esa conferencia Pues por lo menos En la oposición Y la jefa de la oposición Tiene la obligación De decirle Qué opinamos sobre eso Y creo que Puede haber una reunión Con el gobierno Para hablar Del modelo Que podía ser bueno Para Cataluña Y para toda España Pero dicho eso Me parece que eso Demuestra también Como el nacionalismo Ve España Es decir Ellos se sienten Superiores al resto Y no se sientan Con los demás Y yo soy catalán Pero me siento Exactamente igual Que el resto de españoles Porque soy español Y esa visión De superioridad moral Del nacionalismo Ha hecho mucho daño Al modelo político De este país Porque básicamente Ha hecho que siempre Hay alguien Que se sienta Por encima de otro Y yo creo que La conferencia de ayer Si algo tenía Era igualdad Y era igualdad De condiciones para todos Así que yo no estoy de acuerdo Claro Con lo que hizo Puigdemont A pesar de ser catalán Justo lo contrario Creo que la igualdad Tiene que estar garantizada Y esa operación Si es que es una operación De diálogo Yo creo que no tendría Que ser una operación Eso en política Como decía al principio Tiene que ser el pan de cada día El nombre lo he puesto yo Bueno ya Pero En todo caso Ejercer el diálogo Está muy bien Pero hay que llegar a acuerdos Hay que solventar problemas Hay que evitar problemas Y bueno Yo bienvenido sea El Partido Popular Que ya no tiene mayoría absoluta Para darse cuenta Que sin diálogo No puede gobernar Pero Creo que hace falta también Tener un proyecto de país claro Hace falta también en Cataluña A mi juicio Debatir temas importantes Como las infraestructuras Los servicios públicos La financiación autonómica O Si hay una reforma constitucional también Ver cuál es el modelo Para las autonomías Mencionaba usted hace un momento A Inés Arrimadas Entramos de lleno En cosas de partido Y le formo la misma pregunta Que la semana pasada Le formulaba A la propia Inés Arrimadas Y usted seguro que lo ha leído también Y lo ha escuchado En algún medio de comunicación Que dentro de Ciudadanos Hay dos liderazgos muy potentes Uno es el de Albert Rivera Y otro es el de Inés Arrimadas Y precisamente por eso Chocan ustedes Chocan ustedes Me voy a morder la lengua Porque falta poco Para presentar la lista de ejecutiva Y que la gente vea Hasta qué punto No chocamos Pero En todo caso Bueno en fin Han dicho también Con Juan Carlos Girauta Que es mi mano derecha En el Parlamento Lo mismo Yo creo que cuando no hay No hay disputas Y otros están todo el día Disputando por Twitter Y pegándose Pues hay que inventarse cosas Pero bueno A mí me gusta más Trabajar con los hechos Y tengo la suerte Tenemos la suerte De contar con una de las políticas De mujeres más potentes De la política española Yo creo que Inés Vaya no porque sea mi partido Pero es una de las mujeres Seguramente más importantes De la política española En este momento Y lo va a ser Y tiene 35 o 36 años Con lo cual Creo que tengo la suerte De contar en mi equipo Con alguien como Inés Y claro que vamos a aprovechar El potencial que tiene Inés Y otros líderes políticos De mi partido Con lo cual Hay que hacer equipo Ivano está demostrando Que en muy poco tiempo Ha conseguido Tener líderes territoriales Autonómicos o municipales Que algunos pasan por aquí A veces Como Begoña Villaciso Ignacio Aguado Juan Marino O la propia Inés Y otros Y vamos a hacer equipo O sea yo creo que Esta fase nueva de Ciudadanos Yo voy a intentar también Generar ese equipo de trabajo Delegar muchas funciones En mi equipo Porque yo creo que Para hacer equipo Hay que confiar también Mucho en ellos Y creo que tengo Un gran equipo Y lo vamos a demostrar Y de los críticos De Alde Rivera Dentro de Ciudadanos Que los hay Pues dicen La acusan a usted De exceso de presidencialismo ¿Manda mucho usted? Bueno mire Yo creo que en la vida Cuando a uno le escogen Para hacer algo Lo que no puede es omitir Sus funciones Entonces lo que pasa Que si te escogen Democráticamente Tienes bastante más autoridad Que si no hay primarias Entonces yo creo Que la mejor manera De estar tranquilo Cuando uno toma decisiones Es que te hayan votado Tus militantes En otros partidos Como el PP Pues están prohibidas las urnas No hay primarias No pueden votar Todos los militantes O en otros partidos Hay primarias Pero luego quitan A los que han ganado Como en el PSOE En Ciudadanos Hay primarias No se necesitan avales Y cualquier militante Puede presentarse a presidente Con lo cual No se me ocurre Otra mejor manera De dilucidar Quien tiene que liderar esto Ahora bien Yo le reconozco Cuando te escogen Democráticamente Para hacer algo Lo que no puedes Es pasarle la pelota Continuamente a los demás Es decir Esto de enviar Cada vez a las agrupaciones O a los círculos O a las bases Cualquier decisión Que tengas que tomar Oiga Yo prefiero Que usted decida Quien tiene que tomarlas Y cuando haya que tomarlas Que hay alguien Que las tome Y creo que en ese sentido Hemos demostrado En el desbloqueo En los acuerdos de gobierno En otras cuestiones Que somos el partido Más democrático Y a la vez Sabemos tomar decisiones Entonces Ese modelo Creo que hay que mantenerlo Un modelo de partido Con primarias Pero un modelo De partido unido Para poder gobernar un país No se puede gobernar un país Con 24 visiones distintas De España O con 17 Yo creo que hay que tener Un proyecto de país Y estamos preparándonos Para gobernar este país Uno de los debates Del Congreso Es precisamente Si hay que entrar en los gobiernos A partir de 2019 Si Ciudadanos Tiene que ser partido de gobierno Si tenemos que encabezar O participar en coalición En gobiernos Y yo no me escondo Yo soy partidario de hacerlo Pero eso sí A partir del ciclo electoral Que viene 2019 ¿Pero eso significa que De alguna manera Creen que se confundieron No habiendo entrado En el gobierno actual O sencillamente Que en el 2019 Preven que ya El ciclo sea distinto Y que por tanto Las rémoras del pasado Se hayan eliminado No, yo creo que hemos acertado Hemos acertado Y los tiempos Lo están demostrando Primero porque los españoles Valoran nuestro trabajo De oposición útil De una oposición responsable Constructiva Que llega a acuerdos Incluso con el gobierno Eso yo creo que es bueno Para el país Y segundo Porque todavía hay mucho Mucho que arreglar Dentro de esos gobiernos Es decir No nos olvidemos Que ahora hemos pedido Una comisión De investigación Por las cajas de ahorros Es 60.000 millones De saqueo Y ni una sola dimisión política De este saqueo De las cajas de ahorros políticas Vamos a investigar También la financiación Presuntamente ilegal Del partido de gobierno Estamos viendo Como nos comemos Las radiales Y la mala gestión De las autopistas Sin coches En fin Todavía hay mucho Por limpiar Digamos estos últimos años En Andalucía Se ha abierto la comisión De los cursos de formación Que la ha impulsado a ciudadanos En Madrid Lo mismo con la corrupción De la Gürtel Con lo cual Creo que todavía Hay un espacio Estos dos o tres años De legislatura autonómica Municipal Para limpiar Para controlar el gobierno Pero Si en 2019 Se diera la ocasión De poder participar O liderar un gobierno Pues bueno Eso es lo que vamos a debatir En el Congreso ¿Y los autonómicos O municipales antes? Bueno es que Esto es otro incógnita Si la legislatura es larga Se supone que el primer hito Electoral Será 2019 Que serán municipales Autonómicas y europeas Y andaluzas Perdón O sea nos espera Un super domingo Como dirían los americanos En unas elecciones Pero le preguntaba Si los gobiernos municipales Y autonómicos Prevenen entrar antes Ya con los resultados actuales Con la configuración De fuerzas Yo creo que Mira yo con toda humildad Y mucha sinceridad A mi me parece Que llegar a gobernar Una capital como Madrid O gobernar España No es cualquier cosa Y hay quien ha llegado Desde otros partidos nuevos Y han dicho Esto es muy fácil Vamos a hacerlo Y entre todos Y luego están demostrando Que no saben gestionar Que no tienen experiencia Que no tienen capacidad De diálogo Y Ciudadanos está aprendiendo Yo creo que a marchas forzadas En la oposición Trabajando Construyendo Y yo creo que De aquí a dos años Este partido Todavía va a estar más maduro Para poder gobernar este país O un ayuntamiento O una comunidad autónoma Pero yo le soy sincero Llegar Construir un partido No tener ninguna experiencia Y meterte a gobernar Sin esa experiencia Y con gobiernos Que tienen todavía Réditos del pasado O remoras del pasado Me parece que ha sido Una decisión acertada Porque ahí también Están las encuestas Que parece que los españoles Consolidan ese modelo De cuatro partidos Y a Ciudadanos Le consolidan ahí en el centro Resúlame una duda Casi de sí o no Y enseguida por la mesa Que nos quedamos sin tiempo He leído algo Sobre Ciudadanos esta mañana Lo leí anoche en el día Que me pareció un fake Por eso le pregunto ¿Van a discutir ¿Van a debatir de verdad Si dejará de mencionar a Adolfo Suárez? Estos son los de Podemos Que están muy aburridos Y cuando se pelean entre ellos Se han dado cuenta Que de vez en cuando Hay que pegar fuera Por cierto Se llevaba algún zasca también De esos tuits El señor Pablo Ilesa Si es rejo Pero bueno Bromas al margen Nosotros estamos trabajando No estamos para pelearnos Como ellos Nosotros nos vamos a dedicar A trabajar Vamos a discutir Sé que entra en gobierno Vamos a discutir Nuestros valores Vamos a discutir Nuestros estatutos Pero sobre todo Hay una diferencia Entre ese Congreso de Ciudadanos O el de Podemos Aquí no tenemos que esconder Lo que vamos a hacer El debate de Podemos es Si hay que dar miedo O si hay que esconder el miedo Y yo no quiero dar miedo A los votantes Yo quiero proponerles propuestas Entonces Los nuevos partidos A pesar de coincidir En el tiempo La novedad Tenemos proyectos diferentes Nosotros somos un proyecto A medio o largo plazo Para gobernar este país Con un cambio tranquilo Con un cambio razonable Y Podemos seguramente Pues ese asalto al poder A cualquier precio De cualquier manera Que creo Que los españoles También es bueno Que sepan compararlo Y verlo en el futuro A ver con la mesa Os cuento el estado de la cuestión Tenemos para todas las preguntas Y respuestas Unos ocho minutos Que yo sé que es a tiempo Pero os lo digo Edurne Yo le quiero preguntar Sobre el debate de valores Que acaba de mencionar En el próximo Congreso Y en concreto Algo que ha pasado Un poco Sin mucha atención Que es el hecho De que ustedes Hayan decidido Decidieran en diciembre Eliminar la palabra Socialismo De su ideario Esto ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significa? ¿Hay un intento De clarificación De su posición Más centrista Más centro-derecha? Bueno En primer lugar El ideario de Ciudadanos Era un ideario Hecho en 2006 Para un partido autonómico En Cataluña Y hablaba de dos corrientes En las que se ha formado Nuestro ideario Y yo diría Que media Europa Que es la socialdemocracia Y el liberalismo Pues el bienestar por un lado Y la economía de mercado por otro Pero no había una definición Propiamente Ni como liberales Ni como socialistas Ni como otra cosa En este ideario Si que hacemos una cosa Que es Diez años después Con lo que ya somos Somos el partido Que lidera El grupo liberal europeo Con lo cual No estamos haciendo nada Que no diga ya Nuestra política Lo que pasa es que Dentro de los liberales Están los liberales progresistas Que defendemos el estado Bienestar La educación pública La sanidad La libertad también No solo para bajar impuestos Sino para Para temas morales Y otros asuntos Y hay quienes son conservadores Y están en el grupo conservador Pero ese espacio De centro liberal Progresista Ya existe en Europa Y en España Pues tiene 3 millones y medio votos Que es ciudadano Estamos digamos Ajustando claramente A lo que somos Ese ideario Pero en todo caso En nuestro partido Esto como decíamos antes Lo deciden los militantes Con lo cual En ese congreso Uno de los temas Que hay que debatir Son los valores Hay una ponencia aprobada Por el consejo general Que es el órgano de los militantes Pero está todo por debatir Con lo cual Si no no habría asamblea Pero la idea básicamente Es que en 2017 Lo que ya es ciudadanos En las urnas Y en los parlamentos Y en Europa Pues lo sea también En sus documentos fundacionales Alberto Sí Buenos días Si me permite Quiero ahondar un poco En el tema de los pactos Que van a debatir ¿Cómo se dibuja eso? El partido ahora decide Si va a pactar De cara A unas elecciones autonómicas Y lo decide Antes de las elecciones autonómicas Pero nos va a decir Con quién quiere pactar En cada sitio Porque claro Su formación Sostiene o apoya O permite Del gobierno Del PSOE En unos sitios Y del Partido Popular En otros Bueno nosotros Fijamos un criterio En las elecciones de 2015 Que era Quedarnos en la oposición Y debatir o negociar Un acuerdo de investidura Con la lista más votada Un criterio como cualquier otro Nosotros nos parecía razonable Es decir Si no gobiernas Te sientas a negociar Con quien ha ganado las elecciones Para que haya estabilidad Y para que haya cambios Eso fue un criterio Que yo creo que es válido Y se está demostrando Que es válido Y además estamos creciendo En muchas autonomías Y municipios En general Por ejemplo Hemos sacado un 30 Un 40% Un 50% Más votos todavía Que en municipales autonómicas En esos lugares Ahora bien Lo que tenemos que debatir ahora Es En el caso de que en 2019 Se vuelva a producir Una dicotomía como esta Si en este caso En vez de estar en la oposición Y llegar a acuerdos de investidura Lo que haremos es Entrar en los gobiernos Y acordar Con los partidos Al margen del color del gobierno Bueno No hombre Con Esquerra Republicana Ahora no voy a pactar Ya te lo digo Pero con partidos constitucionalistas Digamos que es el marco Donde ese ideario nos enmarca Partidos socialistas Ciudadanos PP Ahí podemos llegar a acuerdos Y dentro de esos acuerdos Lógicamente Tienen que ser acuerdos Que si tú encabezas un gobierno Puedas hacer cambios Y si no lo encabezas Puedas participar De esos cambios en el gobierno Yo no sé los resultados Que va a haber ahora En cada uno de los municipios de España Sería imposible Asegurar con quién vas a acordar O quién va a ganar las elecciones Pero me parece que El paso que hay que dar es Si en vez de quedarte en la oposición Además participas en el gobierno Eso es lo que ha pasado En la mayoría de países de Europa Que gobiernan en coalición Pero también Vamos a ser sinceros España pasa de un bipartidismo De mayorías absolutas Y de rojos y azules Ahora a gobiernos en minoría Con apoyos en la oposición Y parece bastante lógico Que en un futuro Pueda haber gobiernos en coalición Es decir Este país está madurando También democráticamente Y la sociedad española Creo que da un paso por delante Y nos está demostrando Las urnas Que no quieren mayorías absolutas Que quiere acuerdos Y también quiere cambios Ima Yo quería preguntarle Sobre su relación con Mariano Rajoy Y con el Partido Popular Ustedes empezaron la legislatura Como el socio preferido Y luego hemos visto Otros pactos del PP Pues con el Partido Socialista Quería saber si ustedes Se sienten un poco Como novios desatendidos Y hasta qué punto En la exigencia Por ejemplo De una comisión de investigación En el Congreso Sobre la financiación irregular Del PP Que quizás sea Lo que más moleste Al Partido Popular Y al gobierno De sus acuerdos Ustedes van a ir Con ella hasta el final Y van a pedir Por ejemplo Que estuviera Para declarar El propio Mariano Rajoy Como castigo Un poco A quizás Que no Les han atendido Como debieran Bueno En primer lugar Quien ha firmado Esa comisión de investigación Es Mariano Rajoy O sea Lo que no vale Es firmar Y decir que estás de acuerdo Antes de la investidura Y cuando ya pasa la investidura Decir Uy Esto es muy complicado No O sea Quien firmó esas condiciones Como por ejemplo Acabar con los indultos Acabar con los aforamientos Una comisión de investigación Cambiar la electoral No es que lo haya hecho yo O sea No hay ocurrencia de Ciudadanos Es que es un acuerdo Firmado Por el Partido Popular Con lo cual Yo espero que el PP Cumpla con los españoles Y no les engañe Acañarles a los españoles No tengo nada Por qué pensar Que el PP No va a cumplir esos acuerdos Porque lo lógico Es que cumpla con los españoles Dicho eso Yo no solo No me siento desatendido Estamos en el lugar Donde queríamos Que son las reformas Que nosotros pactamos Con el PP Y con el PSOE Llevadas a cabo La mayoría de votaciones Por los tres partidos Es decir La reforma del pacto educativo Que Ciudadanos Pues era Una de nuestras obsesiones Que en vez de ser Una ley del PP O del PSOE educativa Fuera un pacto nacional Se ha puesto en marcha Es una de nuestras banderas La ley de autónomos Que era otra de nuestras banderas Mejorar la vida De los autónomos En España Pues fue la primera ley Que se tramitó Y debo decir Que con el apoyo Del PP también O del PSOE El tema de la paternidad De incremento De los permisos De paternidad Y la conciliación Bueno pues Se ha puesto en marcha A partir del 1 de enero Esa reivindicación De Ciudadanos Es decir Yo no puedo tener queja Sería absurdo Están haciendo cosas Que son nuestro programa electoral Ahora bien Nosotros tenemos 32 diputados De 350 O sea No podemos hacer Lo que nos gustaría Desde la oposición Sin contar con el PP O el PSOE Pero a mí me parece buena Esa fórmula Recuerden Que durante un tiempo Nos estuvieron pegando Por la derecha Por llegar a acuerdos Con el PSOE Pero duro Además O sea Aguantamos una campaña De cómo se puede llegar A acuerdos con el PSOE Cómo pueden ustedes pactar Oiga Pues mire No pasa nada Ahora es una cuestión de Estado ¿Verdad? Y entonces también lo era Con lo cual A mí esa triangulación Podemos decir Entre el Partido Socialista Ciudadanos El Partido Conservador Me parece muy lógica Y por cierto En Europa es muy habitual Con lo cual Estoy francamente cómodo En esa posición Así que no creo Que ni que el PP Tenga que incumplir los acuerdos Ni tampoco Que sea preocupante Todo lo contrario Que se cumplan las reformas Que Ciudadanos quieren Casi fuera de tiempo Pero dentro Todavía Pedro Última pregunta Vamos a ello Siguiendo con la línea De mi compañera Quiere decirle Que sea su socio En estos momentos Cada vez que puede Como esta mañana Pues le mete un rejón O una puya Como quieras llamar A Rajoy O al Partido Popular En cualquier caso ¿Van a hacer un balance Conjunto? Con Rajoy O con el PP De estos primeros meses De pacto Nosotros En Madrid O en Andalucía O en otras comunidades autónomas Hemos pactado En los pactos de investidura Cada seis meses Hacer un balance Del seguimiento Si ustedes recuerdan Hace poco Pues el propio Ignacio Aguado Con Cristina Cifuentes Salieron conjuntamente A hacer la evaluación O Juan Marín Y Susana Díaz Y nos gustaría Que hubiera un seguimiento periódico Nosotros habíamos pensado Para este acuerdo Que tiene más exigencias todavía Y es más amplio Tiene 150 En vez de 75 Como los autonómicos Hacerlo cada tres meses Nosotros vamos a hacerlo Nosotros a finales de febrero Creo que son los 100 días de gobierno Vamos a hacer un balance De esos primeros pasos Que algunos de ellos Ya nos he comentado aquí Y de los temas importantes En este trimestre A mí me gustaría Que el PP también estuviera Tenemos que hablarlo Es verdad De cómo se escenifica eso Si el Partido Popular Y Ciudadanos Se reúnen Y juntos Decimos lo que se está cumpliendo Y lo que tiene que cumplirse Si lo hacemos por separado O cómo se hace O si se hace a los seis meses juntos Y en tres meses separados El formato Digamos Tenemos todavía que hablarlo con ellos Pero el balance se va a hacer Porque es muy sencillo Es coger las condiciones Ver lo que está en curso Lo que se ha cumplido ya Que solo llevamos ocho semanas De doscientas y pico Que tiene la legislatura Y lo que tiene que cumplirse Pero insisto Llevamos ocho semanas De doscientas veinte O doscientas diez semanas De legislatura Y hay leyes De la dificultad Por ejemplo Como el pacto educativo O la ley de autónomos O reformar la constitución Que evidentemente No se hacen en un cuarto de hora Pero el balance es positivo Y yo básicamente Lo que hago No es darle al gobierno En lo que estoy de acuerdo Lo que pasa Que si al gobierno Sube los impuestos Y no estoy de acuerdo Lo critico Por eso nos tiene el gobierno Porque hay cosas Que a lo mejor no comparto Tres preguntas en un minuto Se compromete Tipo test Casi tipo test Pero ya verá Las tres para tesis Doctor La primera Porque la acaba de mencionar Después de ver Cómo ha acabado el PSOE De Pedro Sánchez ¿Se alegra De no haber tenido Que aplicar ese pacto? Pues la verdad Que no lo he pensado Porque esto va tan rápido Que no me lo he planteado Pero en todo caso El acuerdo y el contenido Era muy bueno Tan bueno Que el Partido Popular Y Ciudadanos Pactaron cien de esas reformas Conjuntamente Con lo cual Ese era un espacio común Y no reniego Del acuerdo y del contenido Otra cosa es Que no había mayoría Para tirarlo delante Dos, quiero conocer Su opinión sobre La gestión de la Ministra de Defensa Del informe Del Consejo de Estado El ya 42 ¿Cree que lo ha hecho bien? Bueno La Ministra de Defensa Se ha encontrado Un marrón Nunca mejor dicho Y una tragedia Y una desgracia Y sobre todo Una mala gestión De su partido Si en vez de tardar 14 años el PP Hubiera pedido perdón Al principio Y hubiera investigado Y hubiera asumido La responsabilidad del Estado Hubiera evitado dolor Y seguramente polémica Sobre lo cual La Ministra creo que ha hecho Lo que yo hubiera hecho Que es asumir El informe Y pedir perdón Pero el Partido Popular Como partido Tenía que haberlo hecho Hace 14 años Y tres Quiero conocer la opinión De Cianos Sobre dos asuntos internacionales Uno El Brexit Este Brexit duro Que el que ha dado a Theresa May Y si habrá otros países Como dice Donald Trump Que irán detrás Y dos Donald Trump Bueno yo creo que hay una batalla Interesantísima y preocupante Entre los que somos liberales Y creemos en un mundo abierto Y global Con libre comercio Y sin fronteras Y para poder vivir En un mundo abierto Y los proteccionistas Como hemos visto La primera ministra británica O Trump Esa es la batalla Me parece interesantísima Yo creo que Europa Tiene que apostar decididamente Por firmar tratados de libre comercio Con Canadá Japón Sudamérica En fin Tenemos que aprovechar El proteccionismo Para que Europa sea La más liberal Y la que más apueste Por el libre comercio Así que Esa es una batalla apasionante Pero si ganan los liberales Frente a los proteccionistas Y los que creemos en un mundo abierto Somos capaces de liderar eso Quizá Europa Puede sacar incluso provecho De los que quieren cerrar el mundo Y poner más fronteras ¿Cree que el mundo cambiará Con Donald Trump? Pues ya ha cambiado ¿No? Ya ha cambiado Porque es evidente Que ver a Estados Unidos Hablando de aranceles De penalizar a empresas Y de proteccionismo Ya es un cambio De la dinámica Liberal Digamos Tradicional de Estados Unidos En los últimos años Espero que no cambie más Y espero que esa batalla La ganemos Insisto Los que creemos en la libertad Y los que creemos en la globalización En lo mejor de la globalización Pues lo hemos conseguido Porque un minuto 15 Y le he añadido otra pregunta de regalo Pues lo hemos conseguido Albert Rivera Presidente de Ciudadanos Gracias por haber venido A desayunar con nosotros Buenos días Gracias a vosotros Un placer Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros